hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal estamos aquí una vez más hemos revisado casas minecraftianas en este caso sería una casa que se llama surba no american suburban house este y tal y no sé por qué me estoy equivocando el nombre y este en la descripción o sea en la descripción de la descarga y tal yo vi que estaba esta casa sólo que no vi que estaba también este pueblo este pueblo no sé si se generó este porque es un mundo suro plano y tal porque a ver que mola pero pero tampoco es como que ahora entras aquí en la casa lo primero que encontraría sería que no tiene mucha iluminación tiene esta piedra brillante así no sé realmente por qué opción así yo la hubiera puesto pero bueno este creo que es más que nada porque el creador quiere que la muebles porque es que tampoco tiene muebles aquí otra es piedra luminosa en medio y tendría su una tipo chimenea no se está genial por ejemplo aquí podría poner algo tal que así esto por aquí esto por acá pues esto aquí aprendes una chimenea de tarro pero de seguro no lo hizo así porque este construir la casa con este con lana o con madera y de seguro tiene tiene miedo que se va a quemar y aquí encima por qué puso piedra pues no sé por aquí qué más hay y hay un tipo de baño y tiene el lavabo este lugar de seguro es donde dejas este la bonita y no sé exactamente qué es y por acá la este es que justo no me acuerdo el nombre ¿esto qué es? pues se asemeja como si fuera la regadera vale sale el lugar aquí y no sé exactamente por qué al lado de la chimenea está está el baño aquí que hay y aquí hay otro baño pero este baño no es exactamente para bañarse sino sólo es para hacer algunas necesidades y lavarte las manos vale por aquí esto ya está más decorado por aquí tendrías una tipo cocina tal no 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 pero es que hay algunas cosas que no sé exactamente qué son esto es un lugar vacío por aquí esto sería tipo la nevera sólo que nunca había visto que la hicieron de cuarzo pero bueno aquí este un lugar donde te puedes lavar las manos no sé por qué poner en cuadros sal a otras temas de la cocina esto sería como una mesa donde preparar los bocadillos y esto exactamente que es no tengo ni idea por aquí saldríamos a un costado exactamente porque deja muchos lugares vacíos así con la distancia solo con un bloque aquí tenemos un cofre vacío otra vez esto de la maceta que es que la maceta sirve para muchas cosas porque también se me deja como si fuera un lugar donde puedes dejar cosas o sea por ejemplo una la pizarra otra mesa no sé es que no sé por qué ilumina así digo no sé por qué va a decorar así y no sé por qué ilumina así si por aquí aquí tenemos piedra de lento y otra salida hacia afuera pero bueno esto ya cambia ajá es un tipo terraza pequeña aquí para ser simétrico hubiera faltado eso pero bueno un chivo por acá eso otra vez está muy espacioso aquí podríamos poner otra chimenea otra chimenea o quizás el objetivo de ponerlo así es que tú pongas la chimena Ahora vamos arriba, a ver que hay, más estanterías, también usamos muchas estanterías y eso es uno malo porque, a ver que está bien pero no es como que sea muy fácil de conseguirlas, aquí otra bañera, aquí otro lavabo y aquí otro lugar donde haces sus necesidades, no más que este le faltó la tapa, la tapa, puso como tapa una de estas, yo vi que ahí aquí no me deja, no se como lo puso exactamente, ah no no no, creo que puso una de estas, exacto ok como decía, si estaba revisando esto ya le puse la tapa, solo que estaba sin tapa, no se porque uso de esos cubos que te sueltan hongos, que te atropean hongos, para hacer su boca, y realmente no se si se pueden quitar por ejemplo con un pico con dos peces, a ver que funciona, este cubo creo, no, este no, este sería el otro, 1.99, tampoco, entonces, ah pues no se como se llama, pero bueno, uso esto y este solo se, según yo solo esta en creativo, pues aquí tendríamos una cámara, vale como decía, aquí tendríamos una cámara, este con, con este tipo, este, con nieve que parece como si fuera una, una almohada y tal, y aquí atrás pues esto para, para dejar cosas, así una tipo sandería, por aquí otra vez más, más de estos cubos para dejar cosas, que realmente son, este, las zetas, y por aquí tendríamos una cámara, así ya, esta forma aparte también de minecraft, este, la mitad de la cama, pero no, pero nunca había visto que la pusiera en una caja, tal, le voy a hacer por aquí, creo que ya esta todo lo de arriba, ok, ya tiene minecraft, aquí tendríamos otra, otra habitación vacía, que también es hacha con hongos, y por acá, que se lleva a raíz, creo que hay dos cosas iguales, ajá, este, otra bañera, y por último, una, una habitación super grande, donde la puedes decorar, pero es que el creador como que le digo, este, flojera y tal, así que no la decoro, otra interrupción, como decía, pues prácticamente esto sería todo, este, a la casa le faltan algunas cosas, porque este tipo no quiso, pues terminarla prácticamente, o sea, este, le faltan, le falta mucho, pero, igual está bien, pues prácticamente, este, sí, esto sería todo, les voy a dejar en la descripción el link de descarga y en link al foro para que apuntúen, y no sé exactamente si este pueblo, este, esta aldea, se la puso al lado, o se generó, bien, pues eso sería todo, y nos vemos en el siguiente gente, hasta la próxima, adiós.